Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Patricia. Bueno, y este es el panorama en Ikebukuro. Hay un poco de gente, digamos, pero la mayoría de las tiendas, de los restaurantes, todo está cerrado por ser primero de enero del 2021. Ahí vemos, por ejemplo, la tienda Eiyu, está cerrada, Eiyu es de teléfonos, Uniqlo, que es de ropa, también está cerrado. Un poco más allá vemos Wu, que también es de ropa, que también está cerrado. El Kentucky también estaba cerrado, pero aquí veo el McDonald's, el McDonald's está abierto, así que aquí compraré algo para comer en la casa. Bueno chicos, ya compré mi McDonald's, entonces ahora camino a la casa. Y ahí les voy a mostrar lo que compré por Amazon. Les voy a mostrar un unboxing de mis pedidos de Amazon. Algunas tiendas de ropa y algunas tiendas como Don Quijote, que vende de todo, cosas como de farmacia, cosas para el hogar, sí están abiertas. Pero lo que es restaurante, sí, acá hay uno en la esquina, por ejemplo, en esta cafetería, la mayoría están cerrados. Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y como habíamos quedado, les voy a mostrar un pequeño unboxing de unas cositas que compré en Amazon. Veamos. Esta es la primera caja, como verán, bueno, ya la abrí, pero se las voy a mostrar a ustedes qué es lo que viene dentro de la caja. Este fue el primer pedido que hice a Amazon esta semana. Y miren, es esto, el micrófono. Bueno, me pedí el micrófono ya. Y bueno, se los voy a mostrar cómo viene, cómo funciona esto. Es sumamente fácil. Bueno, aquí está el micrófono con la pelucita esta para usarlo en exteriores, para que se pueda escuchar bien la voz y el viento no moleste. Y bueno, aquí está el micrófono. El micrófono está acá adentro. Se los voy a mostrar. Aquí está. Este es el micrófono. Y esto, bueno, se le pone para cuando uno esté en exteriores y el viento no moleste. Y bueno, viene con este adaptador, con este enchufe, con este cordón, no sé cómo se dice, que es para conectar el micrófono. En un lado es para conectar el micrófono. Y el otro lado es para conectarlo a la cámara. El problema era que yo no tengo cámara, sino grabo con el teléfono. Entonces no podía utilizar este cable porque las dos salidas son iguales. Entonces unos amigos me comentaron que tenía que comprar otro cable especial para poder usarlo. Lo busqué. Lo busqué en la tienda Llamada, lo busqué en Big Camera, lo busqué en muchos sitios, pero no había. Así que volví a hacer mi pedido por Amazon. Y bueno, esta es la segunda cajita que me llegó de Amazon. Y como verán es esto. Es el cordón, el mismo que vino con el micrófono, pero este tiene dos salidas. Como verán son dos colores distintos. Entonces este de acá sí puedo utilizarlo con el teléfono. La salida negra es para colocarla al micrófono y la ploma para colocarla al teléfono. Entonces ahora ya con el cable y con mi micrófono ya puedo grabar y creo que se van a escuchar mucho mejor los audios. Bueno, aquí los dejo. Voy a hacer una pequeña grabación. Voy a conectarlo y voy a grabar. Como vieron, estuve fuera. Me traje McDonald's para comer. Bueno, les voy a mostrar eso y de paso que escuchan el audio. Y otra cosa importante, chicos, lo olvidaba. Hoy día llegamos a los 400 suscriptores. Entonces yo había mencionado que iba a ser un sorteo a los 500. Pero como llegamos hoy día, que es primero de enero del 2021, siguiendo las buenas vibras, siguiendo todo lo positivo, voy a hacer esta semana el sorteo. Todas las personas que dejen su comentario en el... Hay un video que es el penúltimo, el antepenúltimo, que dice sorteo de suscriptores. Los que dejen su comentario en ese video participarán en el sorteo. Ya saben que los premios pueden ir ya sea a Perú, ya sea dentro de Japón, a Estados Unidos, a México. Los premios igual llegan. Ya me averigüé cómo porque tengo algunos suscriptores de México que me preguntaron si participaban. Bueno, sí participan porque sí puedo enviarles. Que va a demorar un poco en llegar, va a demorar, pero sí participan. Bueno, chicos, súper contenta con los 400 suscriptores. Súper contenta con ustedes. Muchas gracias por suscribirse. Bueno, chicos, y aquí está el combo que me compré en el McDonald's. Como vieron en el video, me compré un Big Mac. Este es el Big Mac con papas fritas y té helado. Este combo me costó 690 yenes, es decir, 6 dólares y medio. Y sobre el precio del micrófono para los videos, el micrófono me costó 6800 yenes, es decir, 65 dólares. Y el adaptador, el cordón que faltaba, mil yenes más. Es decir, en total fueron unos 75 dólares. Pero con esto voy a poder grabar mejor, se va a escuchar más nítida la voz y en exteriores sobre todo, así haya viento, así haya como unos sonidos externos, mi voz se va a escuchar más claro y van a poder ustedes tener un mejor audio. Bueno, chicos, aquí los dejo con mi combo del McDonald's, de paso que estábamos probando el micrófono. Y no olviden dejar sus comentarios en el video que dice sorteo, porque como llegamos hoy a los 400 suscriptores, he adelantado el sorteo. El sorteo lo voy a hacer ya la próxima semana entre todas las personas que dejen su comentario en el video de sorteo. Todas las personas que dejen su comentario allí entran en el sorteo. Bueno, chicos, a cuidarse mucho, a seguir los protocolos, que tengan buenos días, buenas noches, buenas vibras y bye bye.